Hey que tal, a toda la gente de la comunidad TTK ASMR Relax your mind, hoy vamos a estar degustando un menú Hemos pedido de menú, de entradita, crema de rocoto con papita Y de secundaria, su arroz con pollo, con papa, la guancaina Y de bebida, no se que será, aun no lo abro Así que, vamos a ver si hoy nos llevamos un gusto agradable con este menú O tal vez un disgusto desagradable Bueno, vamos de una vez Ah mira, la papita, la guancaina, aparte Ahí está Ahí, sacanlo por acá Ah, la papita con rocoto, con salsa crema de rocoto Uy, Dios mío, doble premio Que bendición Siempre tengo mala suerte con las bebidas que me vienen en los menús Pero tratándose de otro proveedor Otra vez le pedí a este proveedor y estuvo muy rico el juguito de... Que fue, también fue de manzana, crees que también es de manzana Está bien, está bien El plato fuerte, un poquito chancado ha venido acá esto El arroz con pollo Pero aquí ya voy a dar una pequeña crítica Si me están viendo los que me vendieron este platito ¿Dónde demonios está la zarcita? Pues un arroz con pollo, si no se acompaña con su zarcita No es arroz con pollo Pero bueno, ya Una zarcita la vamos a obviar Vamos a ver que esté rico Importante que esté rico el arrocito con pollo Su arrocito acá, su pollito Me hubiera gustado piernita pero no importa Ahora sí vamos a probarlo y a darle el visto bueno Vamos a hacer la miniatura Pero primero vamos a sacar esto de aquí Ahí Tiene buena pinta esto Otro, la papita de la huancaina Vamos de una vez para la miniatura Y empezamos a tragar No se preocupen, ahorita les hago los saludos respectivos Arrocito con pollo Con su papa la huancaina y crema de rocoto Ni para que más, ni para que más ¿Dónde era que...? No, yo creo que sería para acá Ahí Ya Ya Vamos de una vez A comer Se ha dicho A comer Primero cual probamos Ah, de quien por favor los saludos respectivos Pues algunos que comentaron en el último video que fue comiendo alitas Acevichaditas Hoy hace tiempo que no comía esas alitas, de verdad Un saludo para Wendy Perez Un saludo para Honey Wheat Un saludo para Héctor Ramírez Un saludo para Eliseo Huarca Eliseo Huarcas Así Un saludo para Froboy Un saludo para Santiago Luis Díaz Cardoza Un saludo para Tamaki Así, Tamaki Un saludo para mi piquenquillo Por acá dice Un saludo yo Un saludo Si tu idea dice User XL4XC3 Cámbiate de la idea pues Bueno, vamos de una vez a comer ya Si ya estás a punto de comer algo también Acompáñalo con este videito para que sea más satisfactorio A ver la rosa Un poco suelto, un poco seco Pero como quien dijo palambre está bien Pero no es el caso No es el caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar la salcita de rocota No pica nada esta salcita de rocota Pero el sabor está rica Tiene buen sabor, eso si no lo digo Lo que si me da coraje es que no me ha enviado la salcita criolla Con eso mojaba el arrocito Un huecito La papita de rocota ¡Suscríbete al canal! Está rica la salcita guancayina ¡Suscríbete al canal! 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 Encima los gríos empiezan a cantar A la cuenta que fuera noche ¡Suscríbete! 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 Música Lo conocira Por la cara que esta poniendo Techin Lo estoy comiendo ya, por llenar mi estómago Es el arroz con pollo que uno tiene que esperar No, no, no. Ambas las rescato con 7.5 de puntaje No han estado mal, han estado bien 7.5 de puntaje de 10 El arroz seco Estaba un poco jugoso, húmedo Le faltó más ingredientes, siento El pollo seco, tampoco estaba jugoso Le falta lo principal de acompañamiento que es la salsa criolla ¿Qué te digo? Le doy un 5 y le estoy dando demasiado puntaje 5 le doy, lo siento Espero a las papitas Si siento 7.5 le doy Pero a este 5 Lamentablemente tengo para darle menos Pero estoy siendo Estoy siendo piadoso O ese puntaje, o el jugo 6 de puntaje al jugo 6 de puntaje al jugo Si tú estás pagando por un servicio Lo mínimo que puedes recibir es que el servicio esté bien Claro, a menos que sea un regalo Ahí sí pues no, obviamente que sería un Conchudo pues que la critique Porque me están regalando Estás pagando tu plata hijo Bueno Se me cuidan Nos vemos gente para la próxima Ya se vienen nuevos videos En mi canal secundario No se olviden ir Y si quieres Este Si quieres vibrar Con la hora de dar Ya está disponible en tiktok series Series En mi perfil de tiktok Chao Nos vemos hasta la próxima Chao